1, 2 y 3 Somos hoy llamados al servicio a dar testimonio de Jesús Vamos a un mundo en tinieblas para proclamar la luz Prestos, todos prestos, cantaremos en unión Listos, siempre listos, entonemos la canción Todos cantaremos, nuestro alegre son triunfas Dios nos da poder, luchemos en la causa celestial Dios nos da sus ricas bendiciones Somos hijos del eterno Rey Alabamos su divino nombre Damos gracias por su ley Prestos, todos prestos, cantaremos en unión Listos, siempre listos, entonemos la canción Todos cantaremos, nuestro alegre son triunfas Dios nos da poder, luchemos en la causa celestial Somos hoy llamados a las filas Alumbrados por la eterna luz Con valor seguimos el sendero Que nos señaló Jesús Prestos, todos prestos, cantaremos en unión Listos, siempre listos, entonemos la canción Todos cantaremos, nuestro alegre son triunfas Dios nos da sus ricas bendiciones Dios nos da poder, luchemos en la causa celestial Somos hoy llamados al camino De la salvación que Cristo da Y nosotros con amor unidos Compartamos la maldad Prestos, todos prestos, cantaremos en unión Listos, siempre listos, entonemos la canción Todos cantaremos, nuestro alegre son triunfas Dios nos da poder, luchemos en la causa celestial Amén